Costilla de cerdo asada en una bolsa. Preparamos la costilla. Con un cuchillo quitamos la tira que tiene la costilla en su parte inferior. Después hacemos unos cortes en rombo, no excesivamente profundos, en la zona de la grasa, panceta. Ahora vamos a salar y a añadir un poco de romero. Introducimos la costilla en la bolsa y la cerramos. No hace falta añadir aceite porque se cocinará en su propio jugo. Preparamos la guarnición. Limpiamos, pelamos y cortamos las patatas, la zanahoria y los ajetes en forma de dados. Salamos, ponemos romero y un chorrito de aceite. Los introducimos en otra bolsa y la cerramos. Con un palillo le hacemos unos agujeritos. Horneamos. Ponemos las dos bolsas en una bandeja. Horneamos las verduras a 180 grados durante 1 hora y 45 minutos y 2 horas y 15 minutos la costilla. Terminamos de hornear para que se ponga crujiente. En otra bandeja ponemos la costilla con su guarnición de verduras, esta vez ya fuera de la bolsa, y horneamos durante unos minutos en la parte central del horno a 220 grados con ventilador hasta que se tueste la grasa y quede más crujiente la parte de arriba. Servimos y disfrutamos. Ya lo tenemos listo. Solo falta servir la costilla en raciones, acompañarlas de la guarnición de verduras y disfrutar de este platazo de costilla super tierna. Espero que lo hagáis en casa y me contéis en las redes sociales qué os ha parecido.